Yo le mando todo mi cariño y un gran abrazo a Daniela que es una amiga que quiero mucho, nos identificamos mucho en muchos aspectos, desde hace mucho tiempo hemos compartido fiestas y hemos compartido el escenario también y me enorgullece mucho su amistad y es una mujer muy valiente haber sobrellevado, a ella le tocó más difícil que a mí, a ella le tocó mucho más difícil que a mí, pero le mando un gran abrazo y que bueno, Daniela, que ya estés bien y que podamos otra vez volver a compartir esas reuniones, que nos encantan. Ay, pero un bendito día, qué bueno que ya, qué buen mensaje, ¿no? Y qué padres que Daniela Romo yo también me entro. Y por favor, superamigas, por favor, bueno incluso hombres, hay que tocarnos.